¿Qué pasa familia? Bueno, pues aquí estoy de nuevo. Me voy a animar un poquito a esto de grabar vídeos. Voy a hacer en principio un vídeo semanal. Ya tengo ahí una listita de temas de los que podemos hablar, pero siempre que podáis pues me vais dando ideas por comentarios que me vienen fenomenal. Para el de esta semana, después de la caña que di en los dos primeros vídeos, que podéis ver por ahí por los enlaces, pues bueno, voy a ser un poquito más... más bonachona con los triatletas y voy a hablar de una cosa que me mola también mucho, que es ¿Por qué es guay tener una pareja triatleta? Yo he creado una lista de unas cuantas cosas y espero que os gusten. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues para comenzar, cosas que molan de tener pareja deportista o que practica triatlón, pues para empezar que tenemos una vida más saludable en general. ¿Por qué? Porque si tenemos a nuestro marido, mujer, novio o chica que hace deporte de forma habitual y además con la intensidad con la que le hacen los triatletas, es bastante fácil que en algún momento nos animemos a hacer algo. Que no tiene por qué ser triatlón, pero a lo mejor te da por hacer yoga o spinning o apuntarte al gimnasio o salir a pasear, ¿no? Con lo cual, este punto nos gusta. Bien, punto uno, mola. Por otra parte, otro tema guay, que es que amplias el círculo de amigos. ¿Por qué? Porque tu pareja deportista lo más normal es que se apunte a un club de triatlón o a un club de entrenamiento o a las dos cosas por separado y al final siempre tienes ahí a gente con la que tiene la misma afición, con la que termináis quedando y bueno, pues al final mola, ¿no? Y siempre hay más gente con la que hacer vida ociosa, que a lo mejor tengáis la misma edad, que vivís en la misma ciudad, que tenéis cosas en común. Punto tres, que este me encanta a mí, que es que tienes una pareja con cuerpazo en general. Siempre hay excepciones, no voy a dar nombres, pero normalmente pues el triatleta está cuidadito, fino, aparte come bien normalmente, hace fuerza, con lo cual eso mola, ¿no? O sea, a quien no le gusta tener a una pareja que vaya con él y que vaya con buen tipazo, que lleve la ropa que quiere porque le queda bien, pues eso a mí especialmente me mola mucho. Otro punto que mola bastante es que puedes conocer mundo, que en mi caso lo he hablado ya en alguno de los vídeos anteriores, pero el hecho de que viajes con tu pareja triatleta, con la familia o solo o como sea, pues bueno, al final siempre te da un poquito de aire para conocer otras ciudades. Nosotros en una ocasión sí que recuerdo, por ejemplo, que hemos solapado vacaciones con triatlón. Puedo hablarte yo a lo mejor en algún vídeo, no sé si es la mejor idea, para algunas cosas tiene sus pros, para otras tiene sus contras. Yo recuerdo que fue en el Ironman de Frankfurt y que nos quedamos los días posteriores conociendo varios sitios de Alemania y que Diego estaba matadísimo los primeros días. Entonces, esa parte a lo mejor no es la más positiva. La otra parte que teníamos es que era que habíamos aprovechado el viaje, que había podido ir a hacer el triatlón con tranquilidad, que no nos habíamos tenido que volver con las prisas de, uff, vuelta al trabajo, el que no tenga tiempo descaso. Entonces, bueno, todo es cuestión de balancearlo. Pero sí que es cierto que, bien sea en cercanías o en países extranjeros, sí que tienes la oportunidad de conocer otros sitios. Otra cosa que mola mucho de tener pareja deportista es que te ayuda a descubrir nuevos límites. En el concreto, en la parte del triatlón, la gente que practicáis triatlón, pues sois ambiciosos, tenéis mucha fuerza de voluntad, mucha constancia, habéis sido capaces de, no sé, de cambiar las rutinas para adaptaros a los entrenamientos, para poder estar con la familia, para poder mantener el trabajo sin que os interrumpa vuestra afición. Bueno, que al final es como un modelo de ejemplo, no sé si a seguir, bueno, o sea, es un modelo de ejemplo que sí que merece un reconocimiento. Que los deportistas sean, pues por ejemplo, que practiquen deportes de resistencia, porque habla mucho de su personalidad. Y eso, a los que somos parejas de triatletas, nos ayuda también un poco a buscar un poco esos límites o esos puntos de motivación que a lo mejor no encontramos, que no tiene por qué ser el deporte, que se puede extrapolar a otras facetas de la vida, pero que es muy chulo, ¿no? Es decir, hombre, si esta persona que hasta hace cinco años tenía una vida normalizada, ha sido capaz de hacer esto, ¿por qué yo si con constancia y con dedicación y si tengo ilusión y pasión por otra cosa? Porque no voy a poder conseguir lo mismo. Así que eso, otro punto que mola un montón. Otros elementos que van asociados al río de practicar deporte es que normalmente se tiende a cuidar la alimentación. Sí que es cierto que habrá fases a lo mejor en las que ya se hayan acabado las pruebas o la temporada en la que a lo mejor se descuida algo, pero bueno, habrá temporadas largas, especialmente en triatlón, en las que la alimentación debe estar cuidada. Si cuando se vive en familia o hay un miembro que practica triatlón o dos, o los dos se practica deportes, o tienes hijos adolescentes que también lo hagan, pues eso ayuda a, pues lo primero, a a lo mejor tener nutricionista o dietista que apoye para tener buenas pautas alimenticias. Por otra parte, suelen leer libros, tienes curiosidad por cómo alimentarte correctamente, por cómo completar la alimentación para sentirte bien y tener energía, con lo cual ese aspecto, desde luego, pues es totalmente positivo. Otro punto que a mí me gusta, pero que a lo mejor no se puede extrapolar a todos, es que te conviertes en un animal diurno. ¿Por qué? Pues porque el triatleta tiene que madrugar un montón para hacer deporte. ¿Qué significa esto? Que no se puede ir a la cama tarde, que no puedes alargar las cenas un montón, que no haces planes de noche, que acabes a las 4 de la mañana en casa. Entonces, ya cuando vas teniendo una edad, que es mi caso también, pues al final te mola el hecho de aprovechar las mañanas, sobre todo de los fines de semana en nuestro caso. Por ejemplo, Diego se suele planificar para madrugar mucho, porque él lo hace habitualmente, con lo cual no le importa, si tiene que hacer tiradas de bici para salir muy pronto y poder estar a la mujer a las 11 de la mañana en casa. Si hace running, pues un poco lo mismo, ¿no? Y entonces cuando él llega, pues yo estoy preparada y todavía tenemos mañana para hacer otras cosas que nos apetezca, salir, quedar con gente, hacer recados, con lo cual el día es como largo y eso a mí me gusta mucho. Si esto me lo preguntáis hace 15 años, la respuesta sería terrorífica, ¿eh? No, Triatlón, cero. Otra cosa que mola un montón del deportista de larga distancia es que tienen una pasión en la que, vamos, eso es indiscutible. O sea, yo toda la gente que me rodea que hace triatlón, que afortunadamente es mucha, pues si algo tienen en común es que viven en el triatlón, no sé, o sea, pues voy a decir que por encima de la pasión que tienen por el trabajo en muchísimos casos, o sea, si les dices a elegir, o si os diésemos a elegir, seguramente que si pudieseis vivir del triatlón, pues lo dejabais todo, ¿no? Que a lo mejor en otros deportes o en otras prácticas no se lleva o no se vive con tanta intensidad. Supongo que también forma parte de la dedicación, que es grandísima, de la intensidad con la que se vive, del sufrimiento, de, bueno, pues de algunos factores, ¿no? No solamente es físico, sino que sea mental, pues genere unas recompensas que también son muy grandes. Y luego, otras cosas así que a mí me gustan de tener pareja que hace deportista y pasa mucho tiempo fuera, pues por ejemplo, que tienes mucho tiempo para ti, pues no sé, tienes tiempo para tener amante. Bueno, que tienes un montón de tiempo para ti. Si tu pareja hace tiradas largas habitualmente o tiene todas las tardes de la semana ocupadas para practicar deporte, pues tienes vía libre para hacerte otras cosas que a ti te gusta, también sea deporte, otras aficiones para quedar con gente, para perrear en casa, para ver series. Pero al final hay un montón de huecos sueltos en los que tú te puedes organizar para hacer las cosas que a ti te apetecen sin más. En mi caso, que soy un lobo solitario y a mí no me importa nada estar solo y además soy muy independiente y entonces hay un montón de cosas que prefiero hacerlas sin pareja, pues para mí es el escenario perfecto, o sea, no lo voy a negar. Pero bueno, para la gente que a lo mejor sea muy dependiente, sí que considero que tanto entrenamiento y tanto deporte puede generar fricciones de pareja. Mira, y además es un tema que me molaría hablar en algún vídeo, pero lo he pensado, creo que no lo voy a poder hacer porque no tengo datos sobre lo que sustentarme, pero es cómo afecta la práctica del deporte, del triatlón en las parejas. Si puede llevar a separaciones, si vosotros consideráis que puede afectar, ¿sabes? En el futuro de las parejas, sobre todo cuando hay mucha desigualdad en el que uno hace mucho deporte y la otra persona no hace nada. Pero bueno, esto como idea está bien. Y así son estas las cosas que se me han ocurrido, pero seguro que hay un montón de situaciones más en las que dices, joder, pues a mí me encanta que mi pareja sea triatleta. Ya a mí solamente por el hecho de que practiques deporte y que hagas cosas que te generen buenas sensaciones, que tú te sientas bien, que te sientas motivada y que tengas una ilusión por levantarte y decir, voy a hacer esto y luego con un montón de ganas, creo que no hay nada, o sea, no hay ningún motivo más gratificante para seguir apoyando a tu pareja para que lo siga haciendo, ¿no? O sea, una cosa que te genera felicidad. Pero bueno, como siempre, pues me encantaría que me dejaseis comentarios en la parte de abajo, como hacéis siempre, que me encantan, los contesto todos. Intentaré hacer vídeos así que sean menos cañeros como este, compartidlo con vuestras parejas, que seguro que les va a encantar, a ver qué opinan ellas. Y como sabéis, podéis ver los anteriores vídeos míos o suscribiros al canal y dar a la campanita para que lleguen las notificaciones y no os perdáis ninguno de estos maravillosos contenidos. Nada, chao, sed buenos y a entrenar.